¿Qué pasa chavales? Hoy vengo con un vídeo de opinión y reflexión, este tema pues se me ocurrió a raíz de un vídeo de leyendas y videojuegos sobre usuarios y empresas, un vídeo súper recomendable y súper importante en los tiempos que corren sobre el cómo el fanatismo estúpido, tribalista de los usuarios de videojuegos nos perjudica a todos y el cómo en vez de apoyarnos entre nosotros los usuarios de videojuegos que somos iguales, estamos defendiendo a las empresas que se aprovechan de nosotros y hacen mal prácticas y estamos atacando a nuestros semejantes de forma estúpida y las empresas lo saben, son conscientes de ello y se están aprovechando de nosotros y coño le estamos haciendo trabajo de gratis a un trabajo que debería ser un puesto en una empresa de videojuegos que sería en plan un puesto de limpiar la imagen de la compañía, de salir a defender cuando la gente critica cosas de forma injusta o lo que sea de una compañía coño eso debería ser un puesto de trabajo en una empresa o en una compañía de videojuegos y no existe porque ya lo están haciendo los fanáticos de esas empresas y esas compañías de videojuegos y como bien dijo Eric de leyendas y videojuegos este video si os digo la verdad es un poco como sumarme a la ola yo también hablar de este tema porque es un tema muy importante y que no se habla lo suficiente y quiero que se hable muchísimo más por favor porque es una problemática super importante en la industria de los videojuegos a día de hoy esto debería ser un pulso entre intereses de usuarios e intereses de empresas ni uno ni otro que no hagan ni las empresas ni los usuarios porque al final todos somos seres humanos y todos deberíamos barrer para nuestra casa y seguir nuestros intereses al ser posible también ser empáticos y entender a los demás el problema es que si se lo damos todo regalado al otro bando el otro bando en vez de cogerte la mano te coge el brazo entero se aprovecha de ti y abusa de ti eso es lo que está pasando a día de hoy con las compañías de videojuegos los usuarios les estamos haciendo el trabajo sucio a las empresas en vez de apoyarnos entre nosotros y ser exigentes para que las empresas no nos cojan el brazo entero no estamos siendo lo suficientemente exigente deberíamos exigir un poco más y todo eso estoy de acuerdo por ejemplo con temas de emulación que es piratear videojuegos antiguos que a ver hoy no se pueden comprar o las propias compañías pues los ponen a un precio que considero abusivo para un videojuego tan antiguo Square Enix, Nintendo en principio no estoy de acuerdo con la piratería que es piratear videojuegos actuales salvo algunas excepciones que son demasiado joder de me cago en la puta aunque bueno si bajan de precios los juegos pues te esperas a la baja de precios y a todas por culo el problema es si eres Nintendo como consumidor pues yo intento por ejemplo y me gusta ser legal pero si me toman por tonto las compañías pues yo me voy a revelar como pueda el problema de todo esto es que esto ya lo comento en otras ocasiones no tenemos herramientas los usuarios para defendernos de la tiranía de las compañías de videojuegos ellos tienen todo el poder y si el mundo de videojuegos es ocio y es un lujo y todo lo que tu quieras pero yo que se en un mundo ideal y justo deberíamos tener algunas herramientas para poder pararle los pies un poco a las compañías sin embargo no tenemos ninguna herramienta las compañías hacen lo que quieran y tenemos que tragar con ello si me parece mal que se ponga online de pago o que se metan algunas subfunciones en ese online de pago que también son de pago no puedo hacer otra cosa más que no apoyarlo y es en plan debería haber algo como una hoja de reclamaciones o algo o poder protestar entre todos una manifestación o algo no se no se que debería haber pero debería haber algo una herramienta en plan para poder contrarrestar a las compañías y por eso digo que deberíamos ser más exigentes y en vez de estar defendiendo a las compañías estar defendiéndonos entre nosotros los usuarios entre nuestros semejantes y el problema de la industria de videojuegos es que hemos convertido a las compañías de videojuegos en parte de nuestra identidad y por ello hay mucho fanatismo y mucha gente traga contondo y defiende todo mucha gente si atacas a una compañía se siente como que le has atacado a él y es super estúpido y es de ser retrasado mental y muy maduro y así no puede funcionar correctamente una industria defendiéndolo todo y tragando con todo ya que las empresas obviamente solo miran por si mismas el dinero y los usuarios supuestamente solo deberíamos mirar lo que nos conviene lo que nos beneficia más el problema es que por este identitarismo y fanatismo no hay nadie que le pare los pies aunque sea un poco a las compañías de videojuegos que hacen malas prácticas porque la gente se conforma con todo y defienden todo y este pulso entre empresas si videojuegos está desbalanceado a favor de las empresas y es eso entiendo también que no todo el mundo quiera meterse en estos temas y que también haya mucha gente que simplemente pues oye me gusta esto lo quiero comprar y ya está tengo el dinero para ello y todo eso entiendo también a esa gente pero joder también está el otro bando que está defendiendo a las empresas en plan tío encima de que se están aprovechando con un montón de cosas de nosotros no las defiendas encima defiende a tus semejantes es que encima eres masoca te está jodiendo a ti mismo en pos de lavarle los pies con tu lengua a una empresa gracias Gracias. Gracias.